Este voy a rezar, nunca te va a abandonar Pero que escuchen los jugadores, no es la vida por esos colores Pero que fiesta, la camiseta, y todos los jugadores vamos a dar la bella Damos los cristalos con gran huevo, sin importar el resultado de los talentos Pero que escuchen los jugadores, no es la vida por esos colores Pero que fiesta, la camiseta, y todos los jugadores vamos a dar la bella Damos los cristalos con gran huevo, sin importar el resultado de los talentos Pero que escuchen los jugadores, no es la vida por esos colores Pero que fiesta, la camiseta, y todos los jugadores vamos a dar la bella